que va a fundar un movimiento político ideológico denominado los jóvenes otomanes que se enmarcan a su vez en estos movimientos de renovación política que abastan en Europa en la segunda mitad del siglo XIX como por ejemplo la joven Irlanda o la joven Serbia ya en ese contexto, Naní Kemal por sus estudios en Europa va a volver al imperio otomano y va a generar este nuevo movimiento político llamado jóvenes otomanes que va a de alguna manera buscar la renovación política del imperio otomano por influencia europea que es el resultado de las políticas de modernización de este estado llamado Tanzimán esta idea generará la idea de que el estado otomano tenía que renovarse como a través de tomar modelos occidentales a una realidad considerada musulmana que eso tenemos que tenerlo claro hasta el último momento el estado otomano se caracterizaba por ser un estado musulmán es decir, un estado islámico y el aplicar política de la occidentalización o de amor a la tensión traía conflictos ideológicos al interior de la estructura islámica pero así las cosas se buscaba poder dar una revitalización del estado a través de copiar poderos extranjeros ¿cuál es este? el estado federal para hacer de este un estado o un imperio turco-albe de alguna manera copiar lo que había hecho el estado austro-húngaro de pasar de un imperio austriaco a ser un estado o un imperio austro-húngaro lo que de alguna manera Naní Kemal buscaba cierto, junto con los jóvenes otomanos era poder establecer la idea de que todos eran otomanos tomar la figura del sultano otomano y eso crea como un foco de identidad para todo el imperio ¿ya? en ese contexto va a surgir mientras se está tratando de generar esto va a surgir un segundo movimiento ideológico que no va a generarse desde el imperio otomano sino que va a venir desde fuera específicamente desde la India en este caso de Yamal al-Din Afganí que va a establecer la idea del pan y la misma que va a tomar el imperio otomano es decir, la unión de todos los musulmanes para ello se va a tomar el imperio otomano ya que para los musulmanes de la época el único estado que puede hacer frente al expansionismo de la Europa imperialista va a ser el imperio otomano por lo tanto la idea de Afganí es que se tome al Islam como unión de todos los musulmanes con el imperio otomano a la cabeza para favorecer, cierto la no ocupación de los territorios musulmanes así la figura del sultán en este caso que cada día va a jugar es una gran importancia el sultán al-Din Afganí segundo será la cabeza visible de este pan y la misma y el cual utilizará, cierto para sus propios fines políticos como va a ser poder cimentar y poder sostener la unión de todos los musulmanes que todavía están dentro del estado otomano y que ya están teniendo la idea del nacionalismo que se está generando en las provincias árabes con influencia de Francia o Inglaterra paralelamente, cierto en este contexto, cierto la idea será, como les digo que todos los musulmanes estén a favor del imperio otomano ¿cuál es el problema? que no en todo el imperio otomano hay musulmanes ¿y cuál es el otro problema? que se está tratando de gestar el discurso del otomanismo y no todos eran otomanos dentro del imperio otomano entonces ya encontramos una contradicción ideológica si ustedes se percatan uno de los títulos de Abdul Hamid es Khan todos los sultanes otomanos tenían ese título Khan, o sea, emperador de los turcos provenientes de Gengis Khan por lo tanto, de ahí va a surgir el tercer perdón el tercer discurso ideológico el panturquismo que es la idea de todos los turcos bajo el alero del imperio otomano y aquí va a venir una idea que va a ser sustentada por este grupo los jóvenes turcos que van a establecer la revolución de 1908 y la llegada del nacionalismo ¿a través de qué? del panturquismo como fórmula para poder homogenizar a la población y es aquí donde surgirá la reacción de las naciones en el caso de los Balcanes y por ende también las políticas de, como les digo de homogenización sobre todo del caballero que está en el centro Ember Pacha el líder de la revolución de los jóvenes turcos y que va a establecer, cierto, las políticas de homogenización ¿de dónde viene esta idea de panturquismo? de este caballo del señor Arminio Svandieri que va a ser un lingüista orientalista buh húngaro de familia judía que va a iniciar, junto con Edward Kahn los estudios del turco y que van a trabajar y le van a entregar los primeros indicios sobre la importancia del turco y de los turcos a Abdul Hamid II él va a iniciar una serie de estudios para el Imperio Otomano para el caso de Abdul Hamid y él de alguna manera va a empezar a decir que los turcos son importantes incluso de establecer, cierto, que los turcos provienen de un mítico reino de la época medieval, cierto, de los turcos el reino de Shagatay en Asia Central por lo tanto el Imperio Otomano debería enfocarse a poder controlar Asia Central que en este momento está siendo conquistada por Rusia y junto con esto aparece el señor Teodoro Ghez que es el padre del sionismo moderno que de alguna manera va a negociar con el sultán, cierto, la compra de la Palestina que ahí tenemos la génesis, cierto, y día del problema árabe-irrani justo en el mismo momento este panturquismo va a ser oído en la figura del señor Mertensi Yevorka que va a ser el fundador del nacionalismo turco padre ideológico del fundador de la República Mustafa Kemal que para el momento es un importante y destacado militar del ejército otomano cierto, que se desempeña como regalo militar ya sea en Alemania, en Sofía en los países árabes, en Tripolitana, Damasco, entre otros y donde él recorre el imperio y reconoce la debilidad del Estado otomano en el contexto que se está viviendo ¿qué va a determinar el establecimiento de los jóvenes turcos y la política de turquización? el fin del par islamismo y la toma de manera definitiva del Imperio Otomano por una turquización y ello va a traer como resultado el estallido de las guerras balcánicas y la turquización y el fin del sistema de diversidad o tolerancia que tenía el Imperio Otomano que eran los milenios por lo tanto, ahora todos son turcos todos tienen que aprender árabes todos tienen que aprender a escribir turco lo que va a traer problemas para las comunidades de escaso y como digo, la reacción de las nacionalidades en las guerras balcánicas es en este punto donde va a surgir ya un ataque mal que va a estar observando la realidad del Imperio Otomano y donde ya se está generando el acercamiento con Alemania donde él va a escribir en este caso Blanco Villalta que fue un biógrafo de Mustafa Kemal y él escribía palabras de Tatur el Imperio queda completamente bajo control de Alemania esta nos puede llevar a la ruina ya que Turquía depende completamente de Berlín él veía como las principales tropas del Imperio Otomano que se estaban alistando para ser ocupadas por Alemania y no para defender las guerras que ya se venían al Imperio en ese contexto es que tenemos que hablar de los tratados tenemos un conflicto ideológico donde definitivamente va a surgir el nacionalismo turco pero tenemos que hablar de los tratados vamos a... me voy a referir específicamente a dos tratados el tratado de alianza y amistad el tercer de Bulgaria y el tratado de San Estefano con Petroía cuando estallan las guerras balcánicas o a priori de las guerras balcánicas encontramos que tanto Serbia como Bulgaria se han unido ¿cierto? frente a un tercer enemigo y suprimen un tratado de alianza y amistad en este caso hay un apartado secreto ¿cierto? que dice que tanto Serbia como Bulgaria son amigas y que favorecerán ¿cierto? el apoyo mutuo en caso de una tercera que haya la agresión de una tercera potencia y en caso de un cambio en las reglas de juego de la Turquía Europea cuando llega el proceso de turquización de los Balcanes estalla la revolución ¿en qué sentido? en que se empieza a organizar una organización revolucionaria interna de Macedonia o también llamada la ORMI que fue la estructura favorecida por Serbia por Gaia y Grecia para generar inestabilidad política de los Balcanes y generar la imagen de que el Imperio Otomano se destruía arrasaba y todo no estoy diciendo que no lo haya hecho pero si encontramos que estábamos frente a un fuego cruzado de Serbia, Bulgaria y Grecia entonces la situación del Imperio Otomano era bastante delicada para la época es en ese contexto donde las guerras balcánicas van a ser la excusa para sacar al Imperio Otomano en cuestión si ustedes se percatan lo que estaba a un costado en el mapa entre las líneas rojas era la Grecia perdón la Turquía Europea y como resultado de esto aquí había población de todas las etnias Albanesa Montenegrina Boña-Secovina Serbia Múngara Griega y Turca por lo tanto estos procesos de turquización generada por Enver Pachá estaba generando la inestabilidad política ideológica en la región por lo tanto el conflicto le venía muy bien a las potencias en el caso en este caso a los reinos balcánicos para poder de alguna manera ocupar ese territorio y sacar al Imperio Otomano de una vez costó de la Grecia de Europa pero también hay que tener presente si ustedes se fijan en los caballeros ahí todos tienen una medalla de color de estrella o de forma de estrella esas eran medallas del Imperio Otomano por lo tanto todos de alguna manera eran reconocidos por el Imperio Otomano como generales como príncipes y de Nacés y el segundo es el tratado de San Estefano de 1878 ratificado en la conferencia de Berlín del mismo año ¿qué decía este tratado? este tratado es el resultado de una guerra de las interminables guerras dice Oswald ¿cierto? entre Rusia y el Imperio Otomano y que detectaba que generaba la creación de una Armenia independiente que iba a ser un foco de inestabilidad para el Imperio Otomano en el Cáucaso ¿ya? y de ahí va a surgir el en este caso el terrorismo pro-armenio que de alguna manera va a buscar la inestabilidad de Turquía con el Imperio Otomano y la creación de una gran Armenia a favor ¿cierto? o pro-rusa y por otra parte señalaba en uno de sus apartados que el Mar Negro quedaba como un espacio de neutralidad de los conflictos internacionales y que todo cambio del equilibrio militar tenía que ser en conjunto entre el Imperio Otomano y Rusia ese era el punto que se tenía que tener presente pero como sabemos ¿cierto? para los tiempos de la guerra ¿cierto? ya se estaba gestando la creación de la alianza entre Alemania Austria-Humbría y Turquía que para la época de la guerra el sultán era Benjamin V y de lo cual ya habían agentes alemanes en la región lo que era resultado de la Liga Pan-Germánica de la cual en Berpass el hombre fuerte del régimen era parte y en ese contexto ya hacia 1880 como resultado de la llegada de Guillermo II que viaja hacia Oriente empiezan a llegar los capitales alemanes para favorecer la creación de la línea que ustedes pueden apreciar acá en el mapa que está acá que buscaba de alguna manera conectar Constantinopla con Bagdad y a su vez con Melina este ferrocarril fue lo que permitió el auge del desarrollo del capitalismo german en tierras turcas y por ello la llegada de la influencia política lo que determinó la creación de un semiprotectorado hacia 1882 2